Pero hay que ver un año después cómo está esa zona, ¿no? Cómo es también esa zona que se quemó, cuál puede ser incluso su evolución. Ignacio Pérez Soba es doctor, ingeniero de Montes y además decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón. Señor Pérez Soba, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Además, si no me equivoco, creo que estuvo hace muy pocos días, ¿no?, precisamente visitando esa zona del incendio. Sí, 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 estuve hace 12 días, el día 6 de julio, trabajando precisamente en tomar datos para trabajos de corrección y de restauración. ¿Y qué es lo que se encontró? ¿Cómo está la cosa ahora, pues un año después? ¿Cómo está la situación de esa zona? Lo primero que hay que decir es que en cualquier incendio mínimamente grande, el grado, y este fue enorme, el grado de afección fue muy variado. A veces en los medios de comunicación se tiende a decir el incendio ha calcinado tantas hectáreas cuando en realidad ha afectado a tantas hectáreas, en las cuales algunas pues verdaderamente resultan calcinadas y otras con daños sensiblemente menores. En los lugares en los que el fuego pasó muy rápido, pues se conservaron bastantes rodales sin quemar, que son una herramienta utilísima para la restauración natural post-incendio. Y en otros, pues desde luego es impresionante la intensidad que debió alcanzar el calor, porque ejemplares de especies que están naturalmente adaptadas a rebrotar de raíz después del incendio, como es el caso de las encinas o de los chopos, pues no han rebrotado porque el calor quemó incluso las raíces de los árboles. Entonces, pues dependiendo de los distintos lados de afección, pues nos encontramos panoramas muy distintos. También es verdad que la primavera de este año, que ha sido extremadamente seca, no ha ayudado demasiado. El agua ha venido en junio, bastante tarde, y tenemos todavía que esperar a ver cómo reacciona el banco de semillas que hay en el suelo. Lo que también ha llamado mucho la atención es que evidentemente la deforestación causada por el incendio ha causado que en las cuencas torrenciales, incluso algunas, no muy grandes, pero desde luego muy activas, las tormentas de junio han causado una erosión neumativa y han exportado sedimentos fuera de la cuenca, pues cortando vías de comunicación, taponando acequias, etc. Muy rápidamente, en 30 segundos, señor Pérez Soba, ¿qué evolución cree que puede tener ese terreno, esa zona? Como le digo, resulta difícil hacerle previsiones. Tenemos que esperar a ver cómo pasa el verano, que es una etapa muy complicada para la restauración vegetal, para la evolución de la vegetación, porque hay mucho estrés hídrico, y ver cómo viene después el otoño también de precipitaciones, y en el segundo periodo vegetativo, que es el que nos encontraremos en la primavera de 2024, pues continuar la evaluación. Es muy importante, después de un incendio, el hacer un seguimiento continuo de la restauración natural, y el apostar muy decididamente por inversiones de restauración artificial, de trabajo, de recuperación por la acción humana. Y debo subrayar esto, porque desgraciadamente, de lo que se prometió a lo que ahora mismo ha llegado a inversiones, pues hay una distancia sideral. Pues lo seguiremos de cerca. Ignacio Pérez Soba, doctor ingeniero de Montes, decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón, gracias por atendernos. Un saludo. Muy buenos días. Gracias a ustedes por su interés. Muy buenos días.